Llévate, 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 la cabecita te lleva ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Si te enrojaste te enriega y la calecita te lleva ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Podés mirar, podés gritar Llévate, 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 la cabecita te lleva ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! No te resista si viene girando y no se detiene ¡Ay sí! ¡Llévate, sí! Si jugando el tiempo pasa Mientras pasa lo mejor Y en la calecita pasas Pasa el tiempo y pasas vos Podés gritar, podés gritar como yo ¡Ay no! 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 Gracias.